Bienvenidos un día más a ver al recti primer vídeo del día Las mejores rimas de la primera jornada de la FMS México 2019 Jornada 1 del canal del Tito, del primo, del hermano de Riam Studios Os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor Sin mi carita, recordad que reaccionamos a tres batallas y las puntuamos como un juez de la FMS Y Jacky Encyclopedia y Stigma contra RC Las dejamos ahí en el olvido para verlas aquí las mejores rimas Y ya terminar con la FMS México Pero no termina del todo Porque dentro de tres o cuatro horas tenemos a Jimmy y su evolución Como siempre, ya lo sabéis que si la habéis visto, verla conmigo de nuevo Si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go No vuelvo el micrófono y entonces esculturas esculpo Perdón por la tardanza, verdad me disculpo Me dejan al final pero no lo esculpo ¿Por qué? Divirtieron los niños y ahora vienen los adultos Vienen aquí, sabes, en el circo volador Agarró el micruyoso y el detonador El que siempre lo complico Mira al chico en el distrito Lo siento gatitos Pero ya ha llegado el domador Por favor, como yo El campeón indiscutible El que viene haciendo que las bocinas vibren Que eres Shaquille O'Neal Eso es indiscutible Si eres Shaquille O'Neal Haciendo tiros libres Así que tienes son rimas que no volverán Vengo haciendo rimas porque soy el coreback El que muerde como Doberman El que volverá a guardar este puto templo Como Notre Dame Y ya para mí Haciendo, poniendo el día de gris Haciendo flows, técnica, punchline y skills A ver si después de escuchar estos MC Se atreven a decir que no hay nivel en mi país El predador El predador La mejor que te calles que no entiendes el detalle Chupacabras con la palabra Espero que falles En serio que aquí hay un detalle Porque yo soy la llorona Y al chupacabras no le he visto en la calle Chupacabras Ah, ya se metió en la zanja Ya me explicaron por poco mi mente trabaja Dicen que Yahui es el de la franja Na, 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 na PAM, PAM Movimiento me hará Caldurillo Madre de la limparo de suélico Soy un cabrón Soy un traufa de tu infancia Te explico definición Él es Yahui Y te explico la ración Él tiene una canción buena Pero tú no Es fácil que mi música y la gente influya Es fácil que suenen hasta las patrullas Se burló de mi música Hicieron bulla Pero a ver, contéstenme ¿Alguien conoce las suyas? Vení de batalla, eh La verdad no entiendes en improvisación Dice que yo las tengo de libretas Por eso puñetas te juro que rajotan come Por eso me parezco a tus pulmones ¿Sabes por qué? Porque tampoco me respondes Todo lo que quiere La verdad que no entiendes cabrón Dices que las tengo de libretas Pues entonces pendejo Estará la puta contestación Que me corta las venas En la competición Por fin tienes sangre de campeón ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este te cora Te cabe toda Quiso hacer el paso del robot Esta señora Y por gordo Fue el paso de la licuadora ¡Ja, ja, ja! ¡La verdad es nada! ¡Se lo juro a mi hermano que la batalla nunca me dice nada! ¡No! ¡Con el doble tempo y es una mamada! ¡Tiene el doble de huevos pero el triple de papada! ¡Sí, se lo rato, hermano! ¡Achicar a tu madre! ¡Mira un dato! ¡La verdad que eso es escrita! ¡Yo no soy papo! ¡Yo no tengo escritas! ¡Pero si me traje a mi chancha la gordita! ¡Ya! ¡Dale! ¡Cómo se le vino a rato, hermano! ¡Mira contestación! ¡Sí! ¡Hijo de tu puta madre! ¡No seas cabrón! ¡¿Cómo?! ¡Santo que criticaba mi estilo! ¡Sí! ¡Que chinguen a su madre los que piensen que me la escribí! ¡Morriso! ¡Me habla de que soy un perro! Este perro sí se entrena Para perros este tiene pedigree Y tú la cadena ¡No me la toques, hijo de tu puta madre! ¡No es que me toques un pedo! ¡El pedo es ganarme! ¿Para qué chingados te presentaste? ¿A qué viniste? En esta competencia no había cuartos de final Y de todos modos perdiste ¡Oh! ¡Puno! ¡No! ¡Oro! ¡No! No se compara algún barrio de Iztapalapa Improviso en esta linea Ya que se repite a cuanta puta gran Me va a ganar, se los aseguro Por la manera que estructuro Claro que construyo para México Un mejor futuro Y la cosa está bien hecha Primera jornada Y ya saben quién lanza la flecha Por eso es que asesinos los despecha El trofeo ya tiene dueño Desde la primera fecha Porque eso lo hacen los Epsis Yo tengo trofeos por todo el país De veras pensabas que pagaron por verte a ti? Nene ¿No ves lo que tienen aquí? ¡Así! Pero no la teníamos Cuatro ¿Quieres hablar de Papo? Papo se escribe canciones neta Pero tú te escribiste la discografía completa Este flow de verdad Suena demasiado increíble Que me da su sangre en el estilo libre Yo ya soy bicampeón y esta sangre no es compatible ¿Y qué me vas a hablar? Mira cómo viene y ya viene para dar Este estilo que va a reventar Ya paren de mamar Saben que voy a ganar Todos venimos a ver quién queda en segundo lugar ¡Ohhh! 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 Es hipocresía Hoy viene con el flow La rima ya es jalapa Este que es el cristo se cree el nuevo mesías Y hoy lo crucifico como en Iztapalapa Así que papá Pide ayuda Porque ya sabes que han llegado los dioses Pide ayuda Porque ya me conoces No ocupes tu minuto Llama al 911 ¡Ohhh! 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 Si tienes razón Pero yo me distingui por darle construcción Porque tenga sentido la improvisación Y no hacer cuatro rellenos a medio patrón A medio patrón Debido a que este rapero yo le corto la cresta Jack, a no, potencia, joder jugando puntito ¡No! ¡No! ¡No me lo acelera! ¡Es la potencia! ¿Cómo se crece? Me falta dame, dame tu gestito Al romperte tu madre me aplaudes ¿Entiendes lo que hago? Porque no importa la marca No importa si es de una o de otra O es de la paca, no importa lo que pasa ropero Lo que importa es tener llena La libreta noche en el ropero Pero estos no entienden Creen que me vendo, pero el barrio Siempre lo defiendo Creen que me vendo y que soy de plástico Usa ropa de b-boy hermano Yo soy un clásico Así que... Hablan de Roma y es la verdad Soy Afonso Guarón y lo voy a firmar Tú eres Yaritza Paricio Carnal, queremos campeonatos Ya no puedo más ¡Vale la madre! ¡Vale la madre! El micro te respalda Su rima nunca lucha Por eso es que lo manda pa' la ducha Te quitas el micro Pero mi voz y se escucha ¡No, buenísima! ¡No, buenísima! No tengo sentido honesto Pero no importa Porque te juro este respeto Ahora esta es la receta Soy la llorona Me escuchas lejos Pero la siente cerca La siente cerca ¡Esa fue buenísima! ¡Vale! Mis hermanos saben que le ganas de pizza Y seguro de reamo ¿Ustedes de escenarios? ¡Cuidado! Nos asustamos Pues pónganse bien merda Porque ya los alcanzamos ¡Oh! ¿Cómo va? ¡Ole! Voy a tirar los dientes Aunque el R es mi carnal ¿Tú qué tanto chingabas? ¿Qué decías? ¡Puta! La plaza no está muerta ¡Está más viva que nunca! ¡Y eso lo respaldo yo! ¡Siempre tengo otro el flow! Pues por supuesto que sí Le cambio el chip Si se cambia de compañía Este güey así Va a agarrar un celular nuevo Para describirle Llegó un ontas Y Joyker estaba aquí ¡Puro flow pesado! ¡Ay está bien! Rimaste vida con vida Pero da igual Porque siga carreras consecutivas Aplaudiste la barata Dijiste que está chida Ya entendí Porque siempre tiras Rimas repetitivas Tiro rimas repetitivas Tú susurra Porque eso es lo que hago Desde el inicio Tira rimas recicladas Mauricio Si ya no quieren que recicle No me traigan desperdicio Tú que me hablas de Got Level Maldito puerco ¿Qué es lo que te lastima? ¿Que RC y yo les quitáramos su puesto? Y si piensas que Got Level Seremos peso muerto Cuando fueran ustedes Serán el panteón completo Mira como Tomo el micrófono Le gano a este vato Él me quiere ganar Pero le voy a ganar yo En este rato Me quitaron el puesto No por los campeonatos Ya dile la verdad Es porque cobran más barato ¡Vámonos! 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 En serio que yo tengo misiones Versus buenos Y ya no hay comparaciones Le viene a tirar a estos cabrones Que nos ripamos En las competiciones Nosotros somos tus improvisaciones Mira bien Aquí están todos tus patrones Yo no trabajo para ninguno de esos fanfarrones A pocos hijos de su puta madre Ustedes son mis patrones Ganan mencionándome donde están mis comisiones ¡Buenísima, Botelto! ¡Buenísima! ¡Buenísima, Botelto! ¡Buenísima, Botelto! ¡Buenísima, Botelto! Y aún así le voy a dar el peor viaje Utilizando un puño y utilizando el lenguaje Haciendo ver la luz del túnel por debajo del voltaje ¡Buenísima, Botelto! ¡Buenísima, Botelto! ¡Buenísima, Botelto! ¡Buenísima, Botelto! Y con esto terminamos Lensiagami contra Lelouch ¡Lamperuut! ¡Vamos! Pues eso es la batalla del rat del friquismo Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Como harán el red y sin más dilación Hasta el siguiente vídeo No